Uy, ubícate, ubícate. ¿Qué pasa acá? ¿Qué manera estás que alguien te defienda de mí? Basta que me sentí triste todo el día. Pero no hay ningún motivo para sentirse triste. No, yo estuve trabajando, estoy muerto, por eso me quedé dormido ahí. ¿Y porque te quedaste dormido, ella te tiene que pasar la manito por el pelo? ¿Eh? Sí, porque te quedaste dormido, te tiene que pasar esa manito pelotuda que tiene por el pelo. ¿A mí? Qué castillo, nena, estaba dormido, no sé, ni me interesa, estaba haciendo un trabajo importante con ella, nada más. ¿Cuántos trabajos importantes te quedan? ¿Cuántas noches vas a tener que pasar con Julia? Ninguna más, ninguna más, esto era excepcional. Está bien que te encubles, Martina. ¿Estaban solos? No, no estábamos solos, no, estaba Arturo, trabajando con nosotros, contrarreloj, por un tema de Norton, una idea que se me ocurrió a mí. Y hacerme un poco más fácil, Martina, te lo pido por favor. ¿Sabes que sería fácil? Que yo te pudiera decir, Diego, andate bien a la mierda. Pero no lo puedo hacer. Porque te quiero demasiado. Yo no te quiero perder. Y no me vas a perder. Y si no me mandas a la mierda, debe ser porque en el fondo te darás cuenta de que soy sincero. Voy a trabajar. No, en casa no. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Eso, yo... Y nos callamos. Y nos escuchamos. Y nos call... Porque, ¿sabes? A César no le hace bien ver que siempre su presencia provoca esto. Alonso, a mí me hace bárbaro ver la cara de marmota y encima es adolescente, ¿sabes que los odio? No me mires, Mandrake, no me mires. Aprende, si se mirás con cara de ojeta a todo el mundo. Pero vos... Me como un fierrazo, encima me torea este, ¿no es? ¿Qué te sientes más? Tengo fiebre. Le podés decir que no grite, que me hace bosta el mate, ¿eh, mami? Pero, pero, Gerito, lo que se me casan las pelotas en mi casa. No le digas mamá ni a mi mujer. Hijo de una... No, bueno, bueno, bueno. No, bueno, bueno. Resentido, se te ve la quita eso. Bueno, fando. Va, va, va. Se pone bien y se va. A lo de Diego, no, no. No, tenemos la casa tomada, no cabe más nadie. ¿Qué le pasa, muchachos? Necesita descansar. Vamos al cuarto de Rosario. Heradia, ¿por qué no le da un tecito de miel bien caliente, eh? Porque esto no es un bar, tampoco es farmacia. Y menos un oficio, esto, ¿no? Pero no grite, no grite, que no soy sordo. Diego no volvió. Si Diego hubiera vuelto el chorro, este no está acá. No, no me pienso ir así. No me gustó un carajo tu decencia, Martina. ¿Qué hay, algo más? No entiendo de qué viene el reclamo. El reclamo viene de que te metés en cosas personales. Y ya tengo bastante con los cuentitos eróticos entre vos y Martina. ¿Qué pasa? ¿Hay algo más? Contéstame, Felchú. Me parte la cabeza, Martina. Me gusta. Me calientan los cuentos. Me gusta la mezcla de chica frágil y aplanadora sexual. Eso me pasa. Y la paso como el orto porque vos estás en el medio. ¡Me la quiero coger! ¿Eh? ¡Quiero conocerle las aldeas! ¡Eso me pasa! ¿Y? ¿Hala? Nada. Lo que es es mucho para mí. Es mi amiga. La veo frágil sufriendo y, bueno, me da ternura. ¿Vos sabés que eres un multitud, no, Sancho? Sí, sí, boludo, sí. ¿Entonces no te metas más? Bueno, me parte la cabeza verla pasando mal. ¿Será porque con Cristina la pasé mal hasta hace poco? Además, no me gusta que entre las minas nos hagan... ...quilombos entre nosotros. No me va. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Sí. Recuperando mi territorio, mi casa, mis lugares. Pero resulta que estas son mis cosas. Sí, son tus cosas. Y ahora te las vas a llevar. Ya hablé con la inmobiliaria Sasa Carón. Te la venta a tu casa, así que acá tenés la llave. Tomá. Ya está, se acabó todo, te puedo decir. Cambié la cerradura. A mí me parece, Inesita, que hay cosas que tendríamos que hablarlas. Mirá, hay una sola cosa que yo quiero escuchar. Que tenemos un futuro, juntos, como pareja. Bueno, basta de humillaciones, basta. 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 Andá, andá, se acabó todo, andá. Ya está. ¿Esto es todo? Casi todo. ¿Y no vas a decir nada? Sí. Chao. Alfredo. 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 Che, ¿podemos hablar ahora que Andrés nos fue a comprar chiquarrillos? Ah, fuma, Andrés. Ya. Y es que otra intimidad voy a tener que enterar mientras está en mi casa. Ay, perdón por la invasión, Julia. Sí, perdón por la invasión. Sí, perdón por la invasión. ¿Sabés qué pasa? Sigo de trabajar, quiero estar tranquila, quiero disfrutar de la intimidad. ¿Y qué pasa? O sea, me metes un tipo en la casa y no es... Ah, un tipo en la casa, es Andrés, loca. Pará, eso es un par de días, escúchame. Es la única oportunidad que tengo de que el pibe me conozca, que se dé cuenta que soy un buen pibe, que me valore un poco. Yo te entiendo, Lupe, te entiendo perfectamente, pero es que le tengo que mentir a Mauricio, ¿entendés? Y mentirle. ¿Cómo le voy a mentir? ¿Por qué tenés en la casa? Ay, ¿cómo le voy a mentir a Mauricio? Dale, Julia. Y si viene de casualidad, por ejemplo, y lo ve, ¿qué pasa? No lo ve, porque se va a alquilar algo, es unos días, vino porque está deprimido, le deprimen los hoteles. Yo soy deprimida, yo soy deprimida porque vengo a mi casa y tengo que hacer cola para ir al baño, ¿viste? Bueno, avise por unos días, locura. No, Lupe, no, no quiero, en mi casa no. Y como Andrés se va a quedar en casa, unos días, quería pedirles que tratemos de organizarnos. ¿Puede ser? Ok. ¿Puedo pasar al baño? Todavía hay alguien más que no vi. ¿Qué es otra fobia de Julita Malaguer esta? Eh, fobia, sí, puede ser, puede ser. Ustedes son unos colgados también. Vos también sos una colgada, tenemos que estudiar, se venden los exámenes, Julita. Pero tranquilo, por tal, tenemos tiempo, no estamos de vecinos acá en el cuarto, dime, dime abrazarles. Estás enojada. No es que estoy enojada, pero vos no entendés lo que yo... De golpe en mi casa se convierte como en un refugio. De amor, sí, padre, ¿qué te estoy encargando? No es alguien, pero es verdad lo que estoy diciendo. Chau, chau. ¿Te lo cuidás, Andresito Beriwitz? Sí. Bueno, no te pido nada, o sea, cosas que te enojes. No, como si no me hubieras pedido nada. Chau, chau, chau. No, no te rías, porque no, no... ¿Para qué lo consiento, mi hermano? Está más loco ese pibe. ¿Sabes por qué lo consentí? Porque sos buena amiga, excelente hermana, buena persona. Por eso. Andá a bañarte mejor, ¿eh? Yo me iba a limpiando el cuarto. Estaba sin filomba el cuarto, ¿no? Ah, no, ya, 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 ya. No, pero esta vez va a tener razón. Bueno, yo veo si se bajó la fiebre. ¿Le podés decir vos? ¿La trajo a la comadreja? Lo metió en tu cuarto robó. No, mamá, me había mojado que eso no. Por favor. Yo ya sé. César nos robó. Les pegó a tu padre. Y a ustedes les parece peligroso. Pero está enfermo. Yo no lo encuentro al padre. La madre tampoco está. Yo no voy a cargar sobre mi conciencia su muerte de una neumonía porque no lo quisimos atender. Mamá, dejate de joder. Lo metes adentro de la casa. Por favor, ustedes ocúpense de sus cosas. Y yo me ocupo de lo que creo que me debo ocupar. Y cuando se recupere, ya veremos. Liguito, necesito ir los botones. ¿Dónde hay una mercería cerca por acá? Ah, pues vale. ¿Le pido un taxi también? No, no, no. Yo prefiero seguir caminando por la circulación, ¿no? Claro. Pero venga, acompáñeme, hombre. Así conozco bien el barrio. Pero vamos, hombre. Vamos así. Trabajar los negros. Estamos trabajando. ¡Vamos, venga! Vos me dijiste que si nos separábamos, no podías estar sola y ibas a buscar otra mujer. ¿Esa otra mujer qué es? ¿Martina? Tanto te equivocaste, Fercho. Para permitirte enamorarte de la novia de tu amigo. Cortala, Cristina, cortala. ¿Puede ser? ¿Qué, miento? ¿Miento? Dejá de meterte en mi vida. Dejá de delirar. No quiero discutir nada de mi vida con vos. Martín es transparente, Fercho. Lo ama Diego. No te quiere a vos. A ver si razonas, ¿eh? Vas a sufrir. Te vas a quedar solo. Sin pareja y sin amigo. Escuchame. El viejo se perdió. No me cabe duda. Si en 20 minutos no aparece, tenés que ir a buscarlo. Yo no voy a dejar a tu madre sola con el delincuente ese, que además es una piraña que se baja a las milanesas de A5. Ya, ya me echamos la mano para ir. Sí, pero... ¿Qué haces? Nada, está bien. Está, está acá. Está acá. Es milanesa él. Dame acá. Sí, ¿para qué? ¿Y qué te creen? Que el chorrito me va a agarrar sin defensa a mí. Dame acá. Pero vos estás loco. Papá lo vas a matar si le pega con eso. No, claro. Él me hizo uno mismo a mí. Bajá esto. Dejáte de joder. Que sucia todo. No me cansás una tijerita de la segunda caja. ¿Sabes? Dale, dale. Ponele onda. Escalete. Dale. Que me...